de salud, doctora. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes, Yunel, para ti y para todos los televidentes de la provincia de Granma. En las últimas 24 horas de las 712 muestras procesadas, de ellas 64 fueron positivas, 61 correspondientes a la transmisión autóctona y 3 casos con fuente de infección en el extranjero. Pertenecen a los municipios Bayamo con 20 casos autóctonos y 2 importados. Cautocristo con 6 casos, de ellos 1 importado. Jiguaní 3, Río Cauto 6, Guayarriba 1, Campechuela 2, Medialuna 2, Niquero 4, Manzanillo 17 y Guisa con 1 caso. En los últimos 15 días la provincia ya tiene 998 casos confirmados a la COVID. para una tasa de incidencia de 122. Y los municipios que presentan una tasa por encima de la tasa provincial está, primeramente tenemos al municipio Niquero, el municipio Niquero que tiene hoy una tasa de 198,1, seguido del municipio Río Cauto con 197, Bayamo con 163, Cautocristo 147, Manzanillo 118 y Guisa con 164. Hoy tiene la provincia un total de 2.063 pacientes hospitalizados en los diferentes centros de aislamiento, 529 pacientes confirmados activos dentro de la provincia y 15 en Santiago de Cuba, 728 sospechosos y 790 contactos y se vigilan 20 viajeros. La provincia ya acumula un total de 7.464 pacientes confirmados, de ellos 7.108 autóctonos y 356 viajeros. En la edad pediátrica en el día de hoy tuvimos 12 pacientes, ninguno menor de un año afortunadamente y ya acumulamos 916 pacientes con esta condición. Dimos en las últimas 24 horas 452 altas, tenemos recuperados 6.391 pacientes ya, estamos reportando en vigilancia intensiva en el hospital Celia Sánchez 43 pacientes y 5 pacientes graves que son los mismos que hemos estado reportando graves estables los 5 en el Celia Sánchez. La pesquisa hoy, la pesquisa total de la población y la pesquisa grupos vulnerables detectó en el área 536 personas con sintomatología subjetiva a COVID y de ellos 151 fueron sospechosos. En la situación que hoy tiene la provincia sigue siendo una situación compleja, acá en la provincia con una alta transmisión y una dispersión en la mayoría de sus municipios, hoy 10 de los 13 municipios están reportando casos, por lo cual, bueno, nos mantenemos con el llamado a la población a mantener todas las medidas de seguridad, a la protección de nuestros niños, de nuestros ancianos, y a estar atentos siempre, vigilantes y... ...a esta información que nos acaba de ofrecer y, por supuesto, estaremos al tanto de estos pacientes que se mantienen ingresados en nuestro territorio positivos a la COVID-19 y también, por supuesto, esperando la mejoría de esos 5 que se encuentran en estado crítico. Mañana volveremos a establecer comunicación con usted, doctora. Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12. ¡Gracias!